Ustedes saben que hay varios programas que vienen de nación o provincia. Uno que nos más interesa es la mesa socioeducativa, que interviene en la prevención del abandono escolar. En esa mesa que se tiene que conformar estamos todas las escuelas y debe estar el municipio y el UDER. Realmente esa mesa nunca hemos logrado que se conformara, si bien la administración anterior organizó algunos eventos con respecto a esto, pero nosotros necesitamos una mesa de gestión, una mesa chica, porque las escuelas tenemos un techo ante esta problemática. Nosotros hablamos de la familia, nos reunimos con los padres, pero si la cosa sigue o si la problemática de abandono sigue, ya tiene que intervenir la acción social de la municipalidad y por último la justicia. Son las patas que nos están faltando para poder revertir el cuadro de abandono que tenemos, que es importante. Es importante, eso le iba a preguntar, obviamente que toda deserción escolar, aunque sea una, es lamentable, pero el porcentaje, ¿es preocupante? Es preocupante, o sea, en la educación media es importante la deserción que tenemos a lo largo, imagínense, nosotros tenemos 7 años de trayectoria, de trayecto es grave y entonces queremos focalizarnos en eso, queremos ver, a las escuelas nos mandan fondos, si bien nos mandan fondos, no son muy importantes los fondos y al municipio también, entonces planteamos que son escasos los fondos, por lo menos coordinar las acciones, ser más eficientes en esto y organizar una mesa de gestión permanente con asistentes sociales, con psicopedagogos, con psicólogos, porque realmente la problemática nos desborda a nosotros. ¿Has podido determinar o circunscribir alguna causa o causas en particular que determinen la deserción? Mira, yo creo que Walter hoy estuvo, en inicio del ciclo delictivo lo estuvimos hablando, yo creo que la ausencia de la familia es primordial, es primordial, los chicos están mucho tiempo solos y bueno, un poco de oro comentaba a los padres, nosotros hacemos un 50% del trabajo, si no tenemos un referente adulto, llámese quien se llame, papá, tío, abuelo, abuela, alguien, y los chicos que nos están abandonando, un poco pasa por ahí. Posteriormente González señaló su preocupación por el tema de la droga y dijo que si ese flagelo penetró en la sociedad, evidentemente también lo ha hecho en las escuelas, cuestión a la que debe prestársele la máxima atención. Hoy también volviendo a hablar con los padres de los chicos, yo hablaba del tema de la droga, nos asusta decir, ¿la escuela es droga y por qué no? La escuela es parte de la sociedad, entonces también es una problemática que hablamos con el intendente mucho, que yo también fui con algunas cuestiones a administraciones anteriores o al hospital y a veces se nos hace muy difícil, si bien nosotros tenemos un protocolo de accionar, pero tampoco sabemos dónde tienen que derivar los chicos cuando viene la familia a la escuela. Nosotros hace un año y algo hablamos con la gente de Nazaret de Villa María, que vino, dio una charla, pero también ahí tenemos un bache que yo creo que las autoridades, o sea que el Estado tiene que estar presente ahí. Y aquí a nivel local poder asistir a esos jovencitos con esa problemática es prácticamente imposible. Imposible, o sea, hablamos bien con el doctor Briner, lo que nos estaba diciendo, el tema del hospital, que también la municipalidad no puede ocupar roles que, digamos que no le da los fondos ni como se nos está cayendo el hospital hoy. Entonces, el hospital nosotros hace un año y medio que tuvimos problemas de droga, fuimos a un centro de atención, hay psicólogos, la verdad que yo me asombré en ese momento, pero bueno, como la situación del hospital hoy es más que preocupante. ¿Y hoy la escuela cuenta con algún gabinete que pueda asistir a un joven en esas circunstancias? Tenemos un gabinete de una psicopedagoga, 500 alumnos, pero es problemática, o sea, la psicopedagoga que atiende, atiende problemas de aprendizaje, y hoy nos trasciende, hoy necesitaríamos en las escuelas psicólogos, asistentes sociales, o sea, equipos interdisciplinarios para atender la problemática, y no los tenemos, y no los tenemos, entonces tenemos que apoyarnos en otro estamento del Estado, que bueno, deben tenerlo, o sea, el municipio, la provincia, la justicia, que nos ayude a, porque si no, el hilo se corta por los delgados, el chico, lo perdemos. Y usted sabe bien lo que es un chico que no está escolarizado hoy, un chico que está en la calle, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, que son temas que nos tenemos que hablar. El director de la ex ENA también aludió a la administración de los fondos que la provincia destina a la reparación de la infraestructura escolar. También hemos hablado, yo realmente debo reconocer que tanto la gestión anterior como esta hemos tenido una buena respuesta, hay un fondo que envía la provincia a los municipios, que es el FODEMEC, que un poco también queríamos aclarar, porque a veces cuando nosotros los directores vamos a la provincia, nos dicen, mandamos los fondos al municipio, vamos al municipio y nos dicen que el fondo no llegó, y ahí estamos con las escuelas medio de la deriva. Bueno, hemos hablado, intendente, estuvo el arquitecto Pérez también presente, que está a cargo de todo esto. Y bueno, sí, hay fondos, nos informaron cuántos fondos hay, que también queríamos saber, para colaborar, no ni para auditar, sino para colaborar y para ver qué prioridades hay, porque la municipalidad tiene 28 escuelas a cargo ahora. Entonces, los fondos son limitados también, entonces ir viendo qué prioridades hay que hacer, en qué prioridades hay que intervenir, porque yo hablaba con el arquitecto, digo, bueno, los baños, la parte eléctrica, desagües, techo, y después ir poco a poco con otros temas que hay en las escuelas. Pero bueno, también nos han informado mucho, ha quedado abierta la puerta para juntarnos, para también hacer otra mesa de reuniones con la parte de infraestructura y ir avanzando las problemáticas que tiene la escuela, que están al alcance de ese fondo. O sea, no estamos hablando de hacer grandes obras, eso ya depende de infraestructura de la provincia, que también hemos contado, se han comprometido en acompañarnos también, que a veces los directivos necesitamos el acompañamiento, digamos, de la faz política, como para que nos acompañe a Córdoba y hacer gestiones en distintas áreas para que nos resuelvan los problemas que tenemos en las escuelas, que son de Belvil.